En la pista el lote número 73 es una vaca parida señores, una vaca parida con una cría macho que pesó 560 kilos, llegó de Puerto Boyacá y la base por esta vaca es de 4 mil pesos, 4 mil pesos es la base, es el lote 73 pesado a las 10 y 51 de la mañana, 10 y 51 de la mañana a la hora en que se pesó este lote, lote 73.